Lo siguiente es nuestro panel, nuestro foro, que se llama Sostenibilidad después de la emergencia. Y bueno, para ello quiero presentar a todos ustedes a nuestra moderadora que nos acompaña el día de hoy, que es Maite Azuela, y ella es coordinadora de Ensamble. Así que, bienvenida Maite. También como panelistas se encuentran con nosotros Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, bienvenido Max, muchas gracias. También se encuentra con nosotros desde España Teresa Sanjurjo, ella es directora de la Fundación Princesa de Asturias. Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos a Analia Betoni, de Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales de CIVICUS. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también Sara Lomelin, directora ejecutiva en Philanthropy Together. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Maite, adelante, el panel es tuyo. Bien, entonces a que vayan ingresando nuestros panelistas. Ahí van ya apareciendo, ya está Teresa, ya está Max, ya está Sara y por aquí debe estar ya por ingresar nuestra moderadora. Y bueno, pues agradecerles y apreciarles el que estén aquí con nosotros para tener este diálogo acerca, pues, la sostenibilidad después de la emergencia que sigue. Entonces, bueno, vamos a invitar también a nuestro público que nos está siguiendo a que participen en el chat. Les podemos dejar ahí algunas inquietudes que tengamos, algunas preguntas, reflexiones a nuestros panelistas para que vayamos construyendo la conversación, no solo en este momento, sino sigamos atendiendo este tema tan importante que, pues, estamos viviendo todos nosotros. Entonces, ahí busquen en el menú el tema del chat. También tenemos la parte del networking, donde pueden ya sea chatear con alguien de manera aleatoria, que nos lo da la plataforma, o bien chatear con alguien en particular que nos interese, invitarlo a una conversación que tengamos. Y bueno, pues, esa es otra de las maneras que tenemos para hacer este diálogo y que, pues, sea de ida y vuelta, que no solamente estén escuchando ustedes de aquel lado, sino que también estén participando en la discusión. Bueno, también hacerles una invitación a que sigan las redes sociales del CEMEFI, que ahí nos dejen también sus impresiones, sus comentarios. Ahí tenemos el Facebook, que es el CEMEFI. Tenemos también el Twitter, que es arroba CEMEFI informa. Y también tenemos el Instagram. Entonces, bueno, vamos a dejarle ya aquí nuestro panel que empiece la discusión de este tema, el diálogo. Y en un momentito más ya ingresa nuestra moderadora, que ya está lista para entrar. Adelante, por favor, Maite. Gracias. 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 Ahora sí me pueden ver. Una disculpa, pero ahora sí que de lo que se trata es de ver los retos en términos técnicos, digitales, la necesidad de hacer nuevas... ¿Cuáles han sido los aprendizajes en esta etapa? Y, bueno, aquí una muestra de estos retos que de último momento se nos presentan cuando tenemos que resolver temas técnicos. Esta plataforma tan completa que Semefi nos ofrece, pero que a la vez nos representa, por lo menos para los que somos medio analfabetas digitales, las dificultades de poder entrar justo a tiempo. Pero me da muchísimo gusto recibir a nuestros panelistas. Ahora se los presento y, sobre todo, agradecer la presencia de quienes hoy están ingresando a nuestra conversación sobre la sostenibilidad después de la emergencia. El objetivo de esta sesión es básicamente que conozcamos las experiencias que han vivido las diferentes organizaciones. Y tenemos, pues, de hecho, invitado a dos países sobre cómo han tenido que acelerar la adopción de herramientas tecnológicas para poder conversar dentro de su propia organización, pero con otras organizaciones y aliados. Y también cómo es que van, pues, ahora aumentando o expandiendo los espacios ciudadanos que puedan permitirles tener una colaboración crítica. Entonces, doy la bienvenida a nuestros ponentes. Nos acompaña hoy, que no tiene ahorita acceso a máquina, esperemos que, a cámara, esperemos que pueda ahorita resolver ese problema. Pero entiendo que sí tiene audio a Analia Betoni, que es coordinadora de proyectos del Instituto de Comunicación y Desarrollo de Uruguay y miembro del Grupo de Afinidad y Asociaciones Nacionales CIVICUS, Alianza Global de la Sociedad Civil. Bienvenida, Analia. Nos acompaña también Max, Max Kaiser. Me da gusto saludarte, Max. Es presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex aquí en México. Tenemos a Sara Lomelín, directora ejecutiva de Philanthropy Together desde Estados Unidos. Bienvenida, Sara. Y a Teresa Sanjurjo, que es directora de Fundación Princesa de Asturias, España. Teresa, bienvenida. La idea, como saben, es que arranquemos primero con una conversación en donde cada uno nos va presentando en cinco minutos qué experiencia han atravesado en estos siete meses de pandemia y cómo sus organizaciones han ido superando estos retos. Yo intentaría no interrumpirlos, pero ustedes también ayudenme a mantener cronómetro para que podamos después entrar a una sesión de preguntas y respuestas, ya una conversación colectiva entre nosotros y abrir preguntas a nuestro público. Entonces, adelante, por favor, empezamos, por favor, con Analia Betoni. O pasemos, en lo que ella resuelve quizá lo de la cámara, podemos escuchar a Sara. Adelante, Sara. Ok, perfecto. Muchísimo gusto a todos. Me están escuchando bien porque se oye como un poquito de eco. Te escuchamos perfectamente. Ok, me suena muchísimo eco aquí, pero no se preocupen. Ok, me da muchísimo gusto estar con todos ustedes y súper agradecida con Jorge y con Pilar de participar. Y bueno, les cuento un poquito de lo que hago y de mi organización. Soy la directora ejecutiva de Philanthropy Together, una organización cuya misión es la diversificación y la democratización de la filantropía a través de la creación de Giving Circles o de círculos de donantes. Philanthropy Together se lanzó oficialmente en abril de este año, o sea, justo en el principio de la pandemia, como una iniciativa a nivel nacional de Estados Unidos para escalar y para fortalecer el movimiento de donaciones colectivas. Nacimos de las ideas de más de 100 líderes, de académicos, de investigadores, miembros de estos círculos de donantes, directores de NGOs, etcétera, etcétera. Un poquito para describirles lo que es un Giving Circle, o sea, un Giving Circle es un grupo que se reúne para crear un cambio. Personas que tienen ideas afines se unen para consolidar sus fondos, dialogan sobre temas de importancia para ellas y deciden colectivamente a qué destinarán su dinero, su tiempo y su talento. Y al final, esto se logra un impacto que se ve multiplicado por la magnitud del grupo. Más fondos, una comunidad mucho más fuerte y un cambio más profundo. El modelo de estos círculos de donantes se puede adaptar de manera infinita. Hay Giving Circles de todo tamaño, forma y configuración. Entonces, bueno, una cosa esencial de estos Giving Circles, y por lo cual son tan importantes o tan poderosos, es porque la gente se reúne en persona, ¿no? Este es el sentido de familia, de comunidad. Mi trabajo no es con millonarios ni con billonarios. Es con gente común y corriente, gente que a lo mejor puede donar 10 dólares al mes, 20 dólares al mes, 100 dólares al mes, pero que en el momento que juntan sus donativos con alguien más, se hace mucho más fuerte, ¿no? Pero como les decía, el tema principal es este sentido de comunidad y de familia. ¿Qué pasa cuando llega la pandemia? Ya no hay manera en que la gente se pueda reunir. Ay, ya se fue el eco, gracias a Dios. Perdón. Bueno, ya no hay manera en que la gente se pueda reunir en persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Ahora que todo esto es un mundo virtual y todos estos grupos están acostumbrados a verse en persona. Bueno, como decía Maite y como hemos estado viendo aquí un poquito con los problemas técnicos, hay que renovarse o morir, ¿no? Hay que ser flexible. Entonces, en un segundo, lo que hicimos nosotros fue habilitar a todos estos círculos a que pudieran reunirse de manera virtual, ¿no? Con algo tan sencillo como poderles pagar a estos círculos sus suscripciones de Zoom, ¿no? Que para nosotros no implicaba mucho, pero para ellos el poderse reunir y seguirse viendo en Zoom y por seguir dialogando y hablándoles por teléfono a las organizaciones que apoyaban, hubo, o sea, se movieron rapidísimo y se estuvieron moviendo millones de dólares en los primeros meses que si no hubieran podido esos grupos reunirse de una manera virtual, el dinero se hubiera quedado en la mesa. Entonces, es un poco como volver al tema de los Giving Circles, es como la antítesis o el antídoto de lo que es considerada la filantropía tradicional, ¿no? No sé, en México, pero aquí en Estados Unidos y en muchos países, la visión de lo que es filantropía siempre se ha considerado como un club bastante elitista, y lo que estamos haciendo con los Giving Circles es retomar la palabra filantropía, lo que es el amor por la humanidad, ¿no? Y el involucrar a gente común y corriente, gente que quizá en su vida han donado dinero o en su vida se han involucrado en diferentes causas, a educarse, a relacionarse unos con otros y a tomar acción. Ha sido extremadamente reconfortante el ver cómo durante estos siete meses todo el movimiento de Giving Circles a nivel de Estados Unidos se ha fortalecido. Creamos nosotros en junio una incubadora para dar un programa virtual, un programa de liderazgo virtual para gente que quiere empezar sus Giving Circles, y tuvimos un resultado fabuloso. Ahorita tenemos el segundo grupo haciéndolo y nos dimos cuenta en ese momento que no somos una organización ya nacional, solo de Estados Unidos, sino que este movimiento es global. Está teniendo muchísimo auge en otros países, tuvimos gente de Alemania, gente en México, gente en Chile, gente en Brasil, gente en China. Entonces, realmente ha sido muy reconfortante el ver lo que se ha logrado estos meses. Creo que ya perdimos a Maite. Pero bueno, les sigo platicando y creo que además mi tiempo ya pasó. Ok, seguimos. El tema de los Giving Circles, como les comentaba, me encanta que ya se está viendo aquí en México también. Amigos de San Cristóbal, una organización fabulosa que está en Chiapas, está empezando seis diferentes grupos con comunidades indígenas, con expatriados en Estados Unidos, con gente en la Ciudad de México. Hemos visto otros movimientos de Giving Circles en Cancún. Y el tema de la tecnología aquí, donde viene todo, de la manera en que se está manejando, es que hay plataformas que han aparecido en estos tiempos para ayudarle a la gente a hacer el manejo del uso del dinero y hacer las cosas mucho más fáciles. Perdón. Entonces, Hispanics and Philanthropy está ahorita diseñando, rediseñando su plataforma y van a dar también apoyo a Giving Circles en México y aquí en Estados Unidos hay diferentes plataformas de tecnología con las que se manejan los Giving Circles. Y creo que ya voy a parar porque ya fueron mis cinco minutos. Gracias, Maite. Gracias, Sara. Pues ahora sí que ahorita seguiremos conversando sobre estos círculos de dar, de compartir. Y Analia, ya te tenemos en cámara. Qué bueno que pudimos solucionarlo. Te cederíamos la palabra para que nos cuentes en cinco minutos tu experiencia de cómo has enfrentado los retos de la pandemia, por favor. Hola. Bueno, buenos días, buenas tardes. ¿En qué lugar del mundo se encuentren? Perdonen por el incidente inicial que no podía solucionar el tema de la cámara, pero acá estamos. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación que nos han hecho para participar en este evento, en esta plataforma, que la verdad que me parece increíble. Yo, bueno, me invitaban a participar en representación de ACNA. ACNA es una plataforma de asociaciones nacionales de ONGs de todo el mundo que funciona en el marco de la organización CIVICUS. Pero bueno, somos un grupo muy consolidado que venimos trabajando desde hace muchos años y en el cual, bueno, como les dije, cerca de 100 asociaciones nacionales y algunas redes temáticas forman parte de esta red. El CEMEFI, que está organizando esta actividad, es parte de esta red. Y personalmente formo parte de ACNA desde hace muchos años, primero en representación de la Asociación Nacional de ONGs de Uruguay, y ahora actualmente por parte de mi organización en Uruguay, en el Instituto de Comunicación y Desarrollo, y también una red regional que se llama Rendir Cuentas, que trabaja específicamente el tema de la rendición de cuentas de la sociedad civil, un tema que hemos trabajado muchísimo desde ACNA este año. En relación a cómo hemos trabajado en el marco de la pandemia, en el cual seguimos trabajando y estamos pensando en la pospandemia, que ojalá llegue pronto la pospandemia, una de las cuestiones que siempre mencionamos en nuestro trabajo, digamos en red, a nivel global, que sin duda se abrió una posibilidad, una oportunidad, con la difusión y la ampliación en el uso de la tecnología. Si bien algunos de los que formamos parte, tenemos como teníamos ya una costumbre de trabajar a distancia, por distintas formas, no hay duda que con esta nueva situación, esto se ha ampliado y se ha democratizado, si queremos decir de alguna manera, el uso de esas tecnologías y rápidamente muchas más personas, muchas más organizaciones en todas partes del mundo están utilizando la forma de comunicación virtual mucho más en profundidad, porque bueno, como dijo Sara, no hubo más remedio que hacerlo y lo hemos hecho. Y por suerte teníamos esa posibilidad y lo conseguimos. Esperen un minuto, que justo me está sonando el tiempo. Entonces, lo que tenemos que pensar, ¿no?, con esta posibilidad que se nos abrió, es, pudimos comunicarnos, pudimos trabajar en conjunto con organizaciones de distintas partes del mundo, por ejemplo, nosotros desarrollamos la Semana Internacional de la Rendición de Cuentas, y hicimos reuniones simultáneas entre Uruguay y Fiji, cosa que era impensable en otro momento, pero una cosa que sí nos está preocupando es cómo seguir adelante, ¿no?, porque una cuestión es, bueno, desarrollar actividades en línea, webinarios o lo que sea, pero cómo desarrollar al máximo, cómo profundizar en el uso de datos con otros objetivos, ¿no?, con objetivos que tengan más que ver con co-crear soluciones, apoyar a organizaciones en determinados contextos, escuchar y recibir fíjole que estamos trabajando, ¿no? No es que sea solo nada más que una herramienta para comunicar, para intercambiar, que es muy valiosa, pero cómo utilizarla para realmente hacer un trabajo pertinente y que ayude a estas asociaciones nacionales en los distintos contextos a ampliar su espacio cívico, a trabajar muchas veces en espacios cívicos que tienen restricciones, ¿no?, en sus libertades, entonces, bueno, cómo trabajar en este sentido con estas herramientas. Además de que, bueno, en este periodo han surgido también muchas otras interrogantes que tienen que ver con con los fondos, por ejemplo, que es una cuestión que también muchas organizaciones están pensando, ¿no?, cómo, a partir de esta nueva realidad, captar fondos, especialmente, por ejemplo, para una red internacional, pueden haber dificultades para la sostenibilidad de las redes internacionales como tal, entonces estamos pensando cuáles tienen que ser las estrategias para poder mantener una red internacional. Estrategias que tienen que ver con la recaudación de fondos, pero que también tienen que ver con la rendición de cuentas, y que tienen que ver con hacer, con fortalecer la participación de los integrantes de esta red, que se apropien realmente, que vean el diferencial que significa ser parte de una red internacional, y que la apoyen consecuentemente, ¿no?, hasta que puedan hasta llegar a movilizar recursos locales para esa red internacional. Eso es todo un trabajo que tenemos que comenzar a pensar, que tenemos que comenzar a ver, que tenemos que pensar a definir cómo crear soluciones de acá a futuro para mantener una red de este tipo. porque a su vez las asociaciones nacionales que forman parte de ACNA tienen también sus dificultades a nivel de cada uno de sus países, ¿no?, porque también son redes. Entonces, bueno, de alguna manera pensamos que lo que podemos desarrollar en ACNA también puede después permear a las organizaciones o viceversa, ¿no? Cómo recoger de las experiencias locales para después poder volcarlo a nivel internacional. Creo que acá estoy con el tiempo, ¿no? Así es, Analia. Justo tiempo. Gracias por compartirnos y ahora le pedimos a Max Kaiser si nos comparte también la comisión de la corrupción de la Coparmex. Claro que siempre Maite, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nefi, por la invitación. Qué gusto estar en este panel de lujo. Es un honor estar junto con ustedes. Déjenme les platico más o menos cómo vivimos lo que yo siempre digo que fueron las cuatro etapas o son todavía, estamos en la tercera, las cuatro etapas de la pandemia. La etapa número uno fue son cuatro semanas, paremos todo, ¿no? Entonces nos dijeron van a ser cuatro semanas y entonces como que todo, para todo mundo fue muy fácil simplemente parar todo, guardarnos en la casa, poner todo en pausa, dejar todos los proyectos ahí, digamos, como durmiendo porque esto solo iba a durar cuatro semanas. Pero de pronto, pues nos dimos cuenta que acabaron las cuatro semanas y tuvimos que pasar a la segunda etapa que es esto ya se alargó, ¿qué hacemos? ¿no? Y entonces poco a poco todos empezamos como a tratar de retomar algunos de los proyectos, reconstruirlos de manera digital, las conferencias, foros y demás que teníamos los empezamos a convertir en Zooms, las reuniones y los traslados los empezamos a convertir en juntas en pijama y poco a poco empezamos a ver que íbamos a pasar a la tercera etapa que es irremediable que es esto no va a acabar nunca, ¿no? Es la cuarta etapa en la que estamos, no tenemos idea cuándo va a acabar esto, no tenemos idea siquiera si va a acabar porque, digamos, eventualmente llegarán las vacunas, llegarán los tratamientos, ¿sabrá Dios cuánto tiempo se va a tardar esto? Digamos, vacunas y tratamientos en distribuir, en llegar a estar en casa de todo mundo, en casa, por ejemplo, yo tengo, mi esposa tiene lupus y entonces tiene una condición especial y hemos tenido que ser súper estrictos con los protocolos, aquí cuando llega el súper aquí atrás por la puerta es todo un protocolo de recepción de productos, en fin, ha sido toda una aventura este tema. Y entonces, sobre todo en la segunda etapa tuvimos que empezar a pensar con la llora ¿qué hacemos? Es decir, ya no fueron cuatro semanas, esto se va a seguir alargando, no podemos echar abajo todos los proyectos como le hacemos. Nos pasó un poco como decía Sara, Coparmex es una organización en la que están afiliados más de 35 mil empresas mexicanas en más de 60 ciudades del país y la mayoría de nuestros eventos son presenciales, de estar ahí, de estar con la gente, de platicar, de hacer networking, de campañas que tienen que ver con el diseño de políticas públicas, en especial la comisión que me toca presidir que es la anticorrupción, la idea es promover el desarrollo del sistema nacional de anticorrupción, de los sistemas locales, las fiscalías autónomas y todo tenía que ver con estar ahí, con estar presentes, con hablar con la gente, con hablar con diputados locales, con diputados federales y de pronto todo eso quedó suspendido, ¿no? Y entonces pues llegamos a la tercera etapa que es esto no va a acabar nunca pero tenemos que seguir haciendo cosas que valgan la pena. Empezamos a proponer varios al interior de la organización, es la generación de contenido, es decir, lo que sí no, lo que sí no nos limita a la pandemia es la capacidad de pensar en cosas nuevas y de poner contenido sobre la mesa. Para mí, por ejemplo, uno de los grandes retos en Coparmex es alinear a 36 mil empresarios con diferentes educaciones, formas de pensar, tipos de preparación académica, experiencia, etcétera, alinearlos a una agenda anticorrupción, de seguridad, de justicia, etcétera, ahora por Zoom, dificilísimo. Lo que se nos ocurrió es empezar a generar contenidos concretos, empezamos a generar contenidos sencillos, fáciles de entender, empezamos a diseñar, por ejemplo, unas cosas que empezamos a llamar decálogos, hicimos un decálogo sobre contrataciones públicas, hicimos un decálogo sobre seguridad y justicia, hicimos un decálogo sobre temas de integridad de las empresas, cosas muy sencillas de entender, en láminas, muy fáciles de entender, para poco a poco ir alineando las diferentes capacidades de los 36 mil empresarios, porque no los queremos dormidos, los queremos muy despiertos, muy metidos en la agenda, en la discusión pública, en los temas que nos importan a todos, los queremos despiertos, los queremos informados, pero sobre todo los queremos formados. Les platico un ejercicio que además hice yo, que forma parte del esfuerzo Coparmex, Coparmex tiene un proyecto muy grande que se llama Alternativas por México, que es una metodología para encontrar y formar líderes en más de 22 ciudades donde hubo eventos antes de la pandemia y después de la pandemia de manera digital. En este momento hay más ya de 400 líderes nuevos encontrados y formados, pero de pronto la pandemia nos cerró las puertas. Por eso y por otras, digamos, porque además soy maestro de universidad, a mí se me ocurrió animarme a hacer un canal virtual en YouTube para dar clases. Las clases que yo daba en la universidad que ahora ya no iba a poder dar, ahora las puse en un canal de YouTube. Yo me imaginaba algunas cuantas decenas de personas tomando las clases y de pronto las cuatro semanas que iba a ser solo un curso de Derecho Constitucional se convirtieron ya en seis meses, hay seis cursos completos, son más de 60 clases, hay casi 12 mil personas suscritas al canal, lleva más de 16 mil horas de reproducción, un canal personal con cero producción, es aquí en esta cuevita que ustedes ven que es mi oficinita en casa, de ahí empezó a surgir toda esta idea que ahora es parte de estos cursos, ya son cursos obligatorios de alternativas por México, ya son cursos que toman todos los miembros de los comités de participación ciudadana local, son cursos para los empresarios de Copernex que quieren entender más de qué es la constitución, qué es el gobierno, cómo funciona el mecanismo de la corrupción, etcétera, ¿no? Y entonces, poco a poco con la generación de contenidos empezamos a utilizar de mejor manera el tiempo, alinear los intereses de los diferentes, de los diferentes sectores y poco a poco hemos ido encontrando nuevas maneras de salir hacia adelante. El gran reto y ya con esto acabo, creo que en mis cinco minutos, el gran reto hacia adelante ahora es si esto no acaba o por lo menos no acaba pronto, ¿cómo vamos a utilizar de la mejor manera posible esos contenidos que ya generamos para generar impacto ahora otra vez en el sector donde queremos generar impacto? Ese creo que es el gran reto hacia adelante. Es muy difícil hacerlo, de pronto, dar conferencias viendo un hoyito en una computadora y viendo que hay 400 personas del otro lado es muy complejo, pero tenemos que empezar a hacerlo y de una manera más eficaz, generar comunicación más eficaz para que esos contenidos lleguen a buen punto. Pues muchísimas gracias, muchas experiencias útiles para retomar, sobre todo con el reto de un sector como dices tú, tan amplio de empresarios a los cuales alinear. Queremos escuchar a Teresa, Teresa, si puedes abrir el micrófono y estamos ya listos para aprender la experiencia que nos puedas compartir. Buenas tardes a todos, desde aquí ya casi noches, estoy encantada de participar en este panel, gracias a CEMEFI, a Jorge, Villalobos por invitarme, a todos mis colegas de panel y también esas 481 personas que están conectadas, escuchando y a todo el personal del staff de CEMEFI para que todo esto funcione, todos sabemos que hay tanta gente detrás trabajando que gracias a todos. Bueno, yo dirijo la Fundación Princesa de Asturias, es una fundación que tiene 40 años, está vinculada a la princesa como antes estuvo vinculada al que hoy es nuestro rey y fundamentalmente nos dedicamos a conceder los premios Princesa de Asturias, precisamente uno de esos premios este año ha ido para México de nuevo para la Feliz Internacional del Libro de Guadalajara. Yo, obviamente, tengo 48 años, no soy una nativa digital, yo creo que tampoco soy una inmigrante digital y creo que en la pandemia me he convertido en una paracaidista digital como tantos otros de mi generación y ya no ha quedado más remedio que adaptarse y continuar como hemos aprendido. Pero tengo que confesar, aunque en este panel sea políticamente incorrecto decirlo, que tengo tantas ganas de volver a tener reuniones presenciales y de no volver a inscribirme a ningún webinar, que verdaderamente espero pasar a la fase 5 como decía Max y continuar también combinando lo digital y lo real, lo virtual, lo presencial. En nuestro caso, la digitalización no ha sido tanto un factor crítico, nos hemos adaptado, tenemos un equipo muy diverso y nos anticipamos al toque de queda que tuvimos en España en estado de alarma, mejor dicho, que fue en marzo. Para nosotros lo crítico en la fundación ha sido el proceso de toma de decisiones y eso es lo que creo que hemos aprendido más. Fundamentalmente porque fuimos capaces de adelantarnos al momento del estado de alarma, probablemente por nuestro contacto con muchos científicos que nos estuvieron ya transmitiendo información desde enero, va a llegar esto, fuimos adelantándonos, por lo cual la anticipación fue importante, pero la anticipación sin un proceso flexible de reflexión y de toma de decisiones hubiera sido imposible y eso lo pudimos llevar a cabo por dos factores. Primero, por nuestro órgano de gobierno que estuvo permanentemente muy informado, muy pendiente de cada uno de los pasos que dábamos y respaldando cada uno de esos pasos y también por el equipo de profesionales de la fundación que respondió totalmente alineado, esto facilitó la situación de tal forma que no paramos de trabajar en ningún momento. Hay un estudio de la Asociación Española de Fundaciones, tengo aquí los datos, que dice que en lo peor de la pandemia en España, un 10% de las fundaciones estuvieron completamente paradas, un 20% tuvieron la mínima actividad, un 60% mantuvieron plena actividad y un 10% estuvieron en primera línea contra la pandemia y por lo tanto redoblaron la actividad. Nosotros continuamos la plena actividad con mucho esfuerzo, realmente creo que el asunto del teletrabajo hay que calibrarlo, hay que estructurarlo bien y para todas las personas y yo he hablado también con muchos colegas de fundaciones de todo el mundo, cómo fue compatible el teletrabajo con la vida familiar con niños en edad escolar en casa, por ejemplo, eso fue un reto personal y profesional enorme y sé que pudimos sacarlo adelante como seguro ustedes también conocen porque muchas personas estuvieron trabajando muchas horas con plena dedicación para poder hacer las cosas. Y por supuesto lo más difícil como para todos y ya se ha comentado aquí fue la gestión de la incertidumbre y nosotros lo hicimos con dos principios fundamentales. Primero, nuestro punto esencial y renunciable era preservar la salud del equipo de la fundación, de las personas que se relacionan con nosotros y del conjunto de la sociedad y nuestro segundo principio fue mantener el foco en la misión fundacional y nuestra misión es reconocer a las personas o las instituciones que son experientes que son los que reciben el premio Blices a la Estudio. Combinando estos dos principios nosotros fuimos tomando cada una de las decisiones que nos ha llevado a poder sacar adelante todo nuestro trabajo sin abandonar actividad, cambiando completamente los formatos, acudiendo por supuesto a lo digital en gran parte de nuestra actividad pero manteniendo el foco y adaptando las herramientas que para nosotros han sido lo que es. Una de mis conclusiones fundamentales y me gustaría mucho escuchar sus opiniones también es que uno de los retos que como organizaciones de la sociedad civil tenemos yo lo percibo así de una forma muy vivida es la cuestión de la confianza, la confianza en las instituciones que da solidez a las propias instituciones, que da sostenibilidad a nuestro trabajo, que da voz y que construye ciudadanía y que construye democracia. Hay un filósofo español, Javier Goma, que siempre dice que las fundaciones son depósitos de confianza y que la confianza no se puede comprar ni vender, solamente se puede merecer. creo que estas nuevas herramientas que ya no son tan nuevas deben ayudarnos a seguir construyendo confianza, a seguir consolidando las instituciones y a darles desde luego la sostenibilidad que es de lo que se trata, continuar en esta fase 4, fase 5 o la fase que venga en cuanto que esa vacuna que aparece en el horizonte se haga efectiva. Por lo tanto, nuestras oportunidades, que yo creo que también es algo que merece la pena mencionar en tiempos complicados, somos organizaciones con un foco claro, podemos jugar a largo plazo, hay otras que no, las privadas, quizá, las empresas tienen un apremio directo por el resultado económico, las administraciones públicas tienen otros tiempos. Creo que uno de nuestros valores esenciales, que es la cooperación, se ha puesto en el centro del debate, la cooperación es una herramienta que nos ayuda a progresar como sociedad, podemos hacernos más fuertes en esa idea y desde luego también el conocimiento que manejamos como centro de la toma de decisiones para una posible recuperación que es la que todos deseamos. Creo que he cumplido a rajatabla mis cinco minutos. Completamente, te lo agradecemos mucho Teresa. que nos da desde enero sobre lo que venía para ustedes como país y para ustedes como sociedad y asociaciones. Uno de esos privilegios que aquí en México desafortunadamente no tuvimos, lo que plantea escenarios distintos porque se hablaban, hablaste tú incluso de la gestión de la incertidumbre, creo que es una gestión que va a continuar no solo en países como en los nuestros en donde no tenemos esa capacidad de comunicar lo que se avecina en términos de crisis sanitarias sino en donde además pues las crisis económicas van a ser inevitables y la pregunta en este sentido que les quisiera lanzar como una de las primeras, quisiera primero que nos fuéramos al escenario difícil justamente este escenario de incertidumbre y les haría una pregunta que hacemos mucho en el grupo en el que estoy trabajando por lo cual se me hizo favor de invitarme para moderar. La pregunta aquí sería ¿qué les quite el sueño para lo que viene en términos de sostener los proyectos que sus organizaciones tienen? Cuando ustedes caen a dormir y vienen estas preguntas ¿qué resolver? ¿qué deberían para saber qué son esos puntos en los que tenemos que preocuparnos entrar en acción? Acá con la respuesta una breve respuesta y vamos haciendo intercambiar claro ¿qué me quita el sueño? Hay tantas diferentes formas de tecnología y tantas herramientas ahorita que algo que me quita el sueño es estar a la vanguardia de lo que está saliendo creo que como dijo Max hay que hay que hay que generar contenido hay que ver de qué manera hacemos que la gente se siga involucrando porque todo el mundo ya está aburrido del Zoom es extremadamente cansado muchas veces cuando vas al trabajo bueno te paras platicas con un colega te tomas un cafecito sales a comer aquí en este momento he hablado con muchísima gente que dice nunca había yo trabajado tanto ¿por qué? porque estás conectado en la computadora desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y acabas agotado entonces ¿de qué manera hacemos que la gente se involucre más y tenga todavía estas ganas de seguir haciendo cosas como voluntarios porque en el caso por ejemplo de los Giving Circles la gente no es el trabajo de la gente la gente lo hace en su tiempo libre entonces ¿de qué manera lo hacemos atractivo para que para que la gente se involucre ¿no? entonces bueno es el estar buscando diferentes herramientas hay un foro Max que estaba diciendo ¿no? de qué manera organizas a un grupo enorme de personas ¿no? en el tema de los de los Giving Circles hay más de 150 mil personas involucradas entonces encontramos un foro que se llama Mighty Networks en donde tienes como grupos donde la gente puede hacer preguntas y participa y puedes poner contenido puedes poner videos etcétera etcétera eso me quita el sueño me quita el sueño también el el ver como mucho del fondeo con toda la razón se ha ido directamente a apoyar ¿no? asuntos de salud asuntos de equidad pero está dejando desprotegidos a muchísimas organizaciones pequeñas a muchísimas organizaciones locales para que son completamente invisibles para la filatropía tradicional entonces ahí es donde yo tengo que empujar a mis Giving Circles a que a que fondeen esas organizaciones a cambiarles también la manera de ver la forma en que ellos fondean ¿no? a quitar todos estos obstáculos y a ser mucho más incluyentes y a educarlos a que tengan una relación realmente de de igual a igual de verse a los ojos con los líderes de las de las organizaciones sin fines de lucro de decir de quitar esta relación que a veces existe de yo soy el donante yo sé lo que la organización necesita porque no es cierto o sea es hora de darle a las organizaciones lo que ellos necesitan y ser nada más un instrumento para que ellos reciban el fondeo que necesitan ¿no? eso eso me quita el sueño también gracias Max Max adelante a mí me quita el sueño dos cosas la apatía social y el miedo son las dos cosas que me quitan el sueño porque de pronto esta dificultad de estar todos guardados y en estas plataformas que hacen muy difícil la emoción y el provocar cosas y que la gente despierte me da mucho miedo que la gente se acostumbre a la situación de corrupción de violencia de mal gasto público de malas decisiones que se acostumbren un peor que les dé miedo participar que les dé miedo hacer algo esas son las dos cosas que me quitan el sueño y una de las cosas que estoy queriendo hacer una de las cosas que estamos construyendo es una cosa que se llama escuela de ciudadanos queremos utilizar estas plataformas para generar ciudadanía digamos los cinco pasitos son de personas apáticas queremos despertar ciudadanos es el paso dos el paso tres queremos informar ciudadanos de qué está pasando y cómo están cómo están funcionando las cosas porque si no entienden el lugar y el momento en el que estamos difícilmente van a querer participar y de ahí formar ciudadanos formar ciudadanos darles nuevas herramientas para poder participar en la discusión de la agenda pública y el paso cinco es generar activistas activistas en cada ciudadano gente 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 que ya no se que ya no se acostumbre que ya no se vuelva apática que ya no le dé miedo que tenga la capacidad de estar retando el gobierno a los partidos al statu quo todo el tiempo para que poco a poco esa generación de ciudadanos nos lleve a un lugar diferente creo que si no logramos vencer la apatía y el miedo no sólo vamos a mantenernos donde estamos sino se pueden empeorar muchas cosas como las instituciones democráticas que tantos años y trabajo nos costó construir y pues los ciudadanos tienen que empezar a encontrar la forma de participar en la agenda pública sería terrible que llegáramos al 2021 a las elecciones del 2021 la gente no tenga ninguna ilusión de salir a votar por partidos y candidatos que no los representan y no salgan creo que estamos en muy buen momento de despertarlos quitar la apatía quitar el miedo y ayudarle a los ciudadanos a participar en la creación de una agenda ciudadana con prioridades ciudadanas que obliguen a los partidos políticos a adoptar esas prioridades ciudadanas para que así la gente salga a votar porque partidos y candidatos adoptaron su agenda la de los ciudadanos y ya no importa por quién en términos de logo o de color voy a votar sino voy a votar por aquel partido candidato que se metió en mi agenda que adaptó mi agenda creo que si empezamos a cambiar esa ecuación podemos empezar a romper el miedo y la apatía que son las dos cosas que me quitan más el sueño y la apatía y la apatía que me quitan su opinión sobre las razones de este con gusto con gusto bueno bueno hay muchas cosas que me quitan el sueño pero enfocándome la organización que vine a representar acá y que estoy representando acá una de las cosas que más nos preocupa es cómo mantener digamos este momentum porque entiendo como dice Sara que se genera un agotamiento y no queremos que ese agotamiento signifique una desvinculación ¿no? de que bueno ya no quiero más reuniones por Zoom ya no quiero más lo virtual necesito de otras cosas y eso significa el desenganche digamos de lo que es la red entonces en ese sentido eso es una de las cosas que nos preocupa cómo lograr formas más innovadoras de involucrados y uno de los caminos que pensamos que es fundamental en esto tiene que ver con la rendición de cuentas ¿no? en el sentido la rendición de cuentas no en el sentido de ser transparentes simplemente que es muy importante pero hacer partícipes a los demás actores con los que yo me involucro con los que trabajo en la toma de decisiones digamos por qué tomo determinadas decisiones y a su vez recoger ese feedback ya sean de los integrantes de mi red de los donantes de actores de gobierno de otros organismos internacionales para después tomar las decisiones me parece que más que nunca tenemos que escuchar porque esto nos va a implicar cambios tenemos que vamos a tener que hacer cambios de nuestras prioridades vamos a tener que hacer cambios de nuestras planificaciones estratégicas todo lo que teníamos armado se puede derrumbar pero todo lo que tenemos que construir tiene que estar basado en ese intercambio en ese escuchar al otro en ese escuchar en este caso a los integrantes de la red pero que a su vez cada una de sus asociaciones escuche a sus integrantes son como círculos concéntricos que eso va a ser digamos que las decisiones estén bien tomadas que las actividades y la alocación de esos recursos estén realmente enfocados en lo que se necesita y eso me parece tiene mucho que ver con lo que dijo Teresa me parece que es muy importante la toma de decisiones y el camino que tomemos porque los recursos van a ser escasos también eso es una gran preocupación porque bueno hay otras prioridades y eso es entendible hay urgencias que atender dentro de los países entonces pueden haber recursos casos y tenemos que pensar muy bien cómo sacar el mayor provecho de esos recursos y cómo quizás canalizar nuevos recursos entonces me parece que estamos como en un momento de repensar y para eso tenemos que ponernos a trabajar involucrando a todos o creando las soluciones en conjunto escuchando y rindiendo cuentas de cada paso que damos para que todos se apropien de las soluciones posibles eso es lo que quería decir gracias yo creo que comparto yo comparto motivos de la falta de sueño con varios de vosotros y creo que hay tantas cuestiones encima de la mesa que hay que distinguir desde el punto de vista más general más macro indudablemente la crisis económica que esta pandemia ha traído aparejada el desempleo los conflictos sociales y además las tensiones las tensiones que están ahí bulliendo y que hacen que muchas veces como decía el anterior ponente se confunda el adversario con el enemigo eso me preocupa ese clima ese clima social que obviamente está alimentado por una crisis económica y una crisis sanitaria me preocupa muchísimo desde el punto de vista de mi organización también tantas cosas cuidar a las personas mantenerlas enfocadas mantenerlas motivadas mantenerlas con el pulso de la organización con la cultura de la organización pero trabajando seguras en su casa atendiendo a la cantidad de cuestiones que la pandemia trae a la vida de todos la comunicación la financiación de la fundación muchas cosas compartidas insisto en la toma de decisiones y la confianza creo que es un momento en que las organizaciones de la sociedad civil tienen que recuperar la confianza en un momento de crisis de ruido de voces y de esa confusión del adversario con el enemigo la confianza y las referencias me parece que son más importantes que nunca muchísimas gracias por tu reacción a esta pregunta de lo que nos quita el sueño tenemos dos preguntas de la audiencia que me gustaría hacerles antes de hacerles la pregunta que les tenía pendiente porque con esa me gustaría cerrar una va dirigida a Max tiene que ver con que pues quien nos están escuchando la mayoría son dirigentes de organizaciones de sociedad civil o integrantes de la misma y traen el pendiente de cómo abrirle y convencerlo de que no somos un foco de corrupción supongo que aunado a la pandemia pues en este país hemos estado ahora sí que en esta resistencia de que el tercer sector sea valorado por lo que hace por los resultados que da y no necesariamente señalado aunque haya grupos que sean utilizados para para desvío de recursos y demás pero estas generalizaciones que como bien decía Teresa el anterior ponente ya señaló pues lastiman al sector de sociedad civil en general cómo hacer te pregunta alguien de nuestra audiencia para convencer al gobierno de que no somos foco de corrupción a ver creo que nuestro mejor aliado es el público y el público necesita que nosotros les demos una de tres cosas uno contenido útil dos que seamos un vehículo de sus intereses hacia el gobierno o tres que los ayudemos a formar criterio político o criterio ciudadano para participar de alguna manera creo que es un gran momento para que las organizaciones de la sociedad civil aporten algo más que una conversación entre ellos creo que es un buen momento de hacer un mea culpa como sociedad civil y decir tenemos que nos debemos a la gente y tenemos que darle herramientas contenido e instrumentos a la gente y ellos van a ser nuestros mejores aliados y nuestra mejor defensa creo que lo que hemos visto en estos últimos meses es muy bonito y muy interesante las organizaciones de la sociedad civil que le sirven a la gente que tienen un buen prestigio de la gente cada que son atacadas desde el púlpito presidencial son inmediatamente defendidas por la gente las que aportan algo las que dan algo las que han sido transparentes las que siempre dicen quién está detrás quién las creo que esa es la mejor la mejor defensa la mejor defensa frente al ataque del gobierno es ser útil dar contenido generar herramientas generar cosas porque entonces la gente te va a defender ahora a partir de ahí que es la pregunta concreta cómo le hacemos para abrirle los ojos al gobierno con valor o sea justo lo que lo que decía hace rato es momento de decir al gobierno las organizaciones de la sociedad civil hacemos nuestra nuestra chamba de denunciar la corrupción de denunciar la violencia las malas políticas públicas desde hace décadas algunas no nos importan los colores no nos importan las personas y entonces a partir de ahí tener el valor de seguir haciendo esa chamba seguir señalando cuando se gasta mal el dinero seguir señalando las malas políticas públicas seguir señalando la corrupción y la violencia para que la legitimidad que hemos ganado por años no la perdamos simplemente porque hay un gobierno que funciona diferente y nos ve diferentes creo que ese es el gran el gran valor que aporta la sociedad civil organizada y no podemos no podemos dar pasos hacia atrás no podemos dejar de hacer la chamba solo porque hay un ambiente hostil en este momento la mejor defensa creo para la sociedad civil organizada es que la gente nos considere útiles nos considere un buen vehículo para construir agenda pública ciudadana gracias Max y tenemos una pregunta más de parte de la audiencia que está relacionada con si utilizar en el campo ambiental y en este sentido nos preguntan los ODS deberían formar parte de la educación formal ahí pasamos a la a la a la alguien que quisiera y la y como las organizaciones a partir de las escuelas puede ahora proyectos me escuchan creo que algo yo no los escucho hola audiencia hola hola la última pregunta que realicé se escuchó sí sí sobre todo si la pandemia sensibilizó en términos de cuidado al medio ambiente y si alguien tuviera alguna reacción sobre sobre esto y las OEDS sí bueno no soy experta en temas de medio ambiente pero sí creo que que tiene que está muy relacionado que tiene mucho que ver con esto y ha sensibilizado digamos a la población en general cómo las cuestiones medioambientales pueden incidir en nuestra propia salud y en nuestra propia vida y este es un caso de ello en ese sentido pensando pasando al tema de los objetivos de desarrollo sostenible creo que eso es algo que hay que retomar digamos me parece que con el tema de la pandemia digamos venía como un impulso muy grande todo el trabajo con los OEDS y con con el comienzo de la pandemia fue como se generó como un impas en el tema de los OEDS pero es un tema que hay que retomar y hay que vincularlo con las consecuencias de las OEDS digamos de la pandemia perdón la pandemia va a tener muchas consecuencias que van a recrudecer digamos los problemas que se planteaban y que se querían mejorar con los OEDS entonces en ese sentido me parece que hay que vincularlos y hay que retomar ese tema fuertemente vinculado con las consecuencias que va a traer esta pandemia o que está trayendo ya esta pandemia en ese sentido había como varias preguntas me decía también si 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 tendría que estar incluida la educación formal bueno sí creo que tiene que ser no justamente lo que se quiere es que no sean unos objetivos que estén limitados al mundo de las organizaciones internacionales sino que permeen y que sean los ciudadanos los que puedan también reclamar y tomar decisiones con relación y monitorear el cumplimiento de sus propios gobiernos en el avance de estos objetivos entonces en ese sentido sí me parece que sería muy importante que permeara en la educación y que llegara a cualquier ciudadano que sea bien a veces hay que pensar cuáles son los mecanismos ¿no? hay que pensar cómo desmenuzar esa información que a veces es difícil para el ciudadano común para que realmente lo vea que sus acciones pueden incidir directamente tiene mucho que ver con las cosas que decía Max el tema de generar ciudadanía y bueno está vinculado con esto cómo podemos como ciudadanos monitorear en cada uno de sus países el cumplimiento de sus objetivos por parte de los gobiernos qué acciones están haciendo qué acciones están haciendo la sociedad civil bueno es un tema muy amplio muchas gracias Analia pues un link del trabajo perdón adelante por favor Tere acabo de compartir el trabajo que nosotros en la fundación princesa de estudias hemos desarrollado con los ODS que yo veo también como una oportunidad de construir ciudadanía en un sentido muy claro los objetivos son tan ambiciosos que puede adoptarse o una postura de esto es absolutamente inabarcable con lo cual no merece la pena hacer nada o por el contrario una postura de vamos a asumir la responsabilidad personal en la medida de nuestra capacidad es lo que decía otro famoso filósofo Julián Marías por mí que no quede lo que cada uno podamos hacer hay que hacerlo lo que se pueda enseñar lo que se pueda contar lo que se pueda aplicar hay que hacerlo hay que contarlo hay que aplicarlo y hay que enseñarlo si bueno avanzaremos de acuerdo contigo Teresa tenemos ya tres minutitos y la pregunta que yo les quería hacer ahora sí que es porque tendremos que resumirla en menos de un minuto cada uno pero sería cuál es la razón después de la pandemia por la que se levantan con entusiasmo qué aprendizaje qué lección luminosa les deja la pandemia para sentir que algo cambió en positivo para sus organizaciones no nada más en estos retos difíciles sino en positivo entonces le daría primero la palabra a Sara por favor claro que me levanta todos los días feliz el ver como tanta gente común y corriente en todo el mundo se está involucrando mucho más yo creo que si algo tenemos que aprender a la pandemia es que todo el mundo ha visto hacia adentro y ha visto bueno qué es lo que yo tengo qué es lo que yo puedo dar y no solo es en cuestión de un donativo financiero pero es en cuestión de tiempo de talento cómo me puedo involucrar en la comunidad yo creo que eso es algo extremadamente positivo cada mañana me levanto viendo cómo puedo traer más gente a este movimiento que para mí es como que la primera puerta para entrar a la filantropía es una forma muy fácil de involucrarse de hacer algo en comunidad de hacer algo de manera divertida y al mismo realmente aprender y involucrarse para el largo plazo entonces eso me levanta con alegría el ver que tanta gente está despertando muy bien Sara Tere tú alguna de las razones que te levantan también muchas afortunadamente te acabo de explicar Sara me ha parecido muy inspirador y muy motivador y comparto esa idea comparto esa idea absolutamente hay tanto bueno hay tanto bueno que merece la pena aplaudir admirar y potenciar que uno también hasta en la peor situación puede elegir dónde mirar vamos a elegir mirar lo que nos ayuda con alegría los aprendizajes Max el gran para mí el gran aprendizaje de esta pandemia es que necesitábamos mucho menos cosas de las que creíamos para vivir bien escribí hace poquito un texto que justo le puse vivir con menos para vivir con más creo que el gran aprendizaje es que necesitamos muy poco en realidad una computadora una pluma una agenda para generar contenido para construir cosas y para hacernos espacios específicos para conectar con la gente entonces yo yo dejaría ese como el gran aprendizaje no necesitábamos tantas cosas como las que pensábamos y creo que podemos crear muchas cosas sin tanta parafernal decimos pues Analia ¿qué opinión? Sí, bueno a mí ¿me están escuchando? sí a mí lo que me gusta pensar te estamos escuchando lo que me gusta pensar todos los días es la capacidad que hemos tenido como organizaciones o como personas también obviamente que somos parte de estas organizaciones de adaptarnos de adaptarnos rápidamente a un cambio que quizás el primer día el segundo día nos parecía imposible pero bueno nuestra capacidad de adaptación de repensar situaciones nuestra capacidad de ser resilientes digamos en ciertos contextos ha sido muy fuerte y me parece que esa ha sido la lección que más rescato de todo esto gracias pues agradecerle su tiempo su espacio sus conocimientos experiencias esperando volverles a ver pronto y agradecerle a la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy a CEMEFI por este espacio tan maravilloso que convirtió esto en un centro de convenciones este nacional gracias a cada uno de ustedes Tere, Analia, Sara, Max y este panel que cierra con esa parte esperanzadora nos vemos pronto hasta luego a todos muchas gracias por la invitación adiós ¡Gracias!